Música Bueno pues señores Nosotros no les decimos adiós y hasta la próxima Música Vámonos con un tema más El que bailó bailó y el que no Pues ya se chingó ¡Ándale! Música Vamos agarrando parejita Esta noche les vamos a presentar algo de lo nuevo Nuevos y señores Algo del Lion se llama ¡Ah hijo! ¿Por qué no me supiste comprender más mis riquis? ¡Con sabor al Perú de mis amores! Música El Perú de mis amores Siempre con la música chingota Para gente chingota como tú ¡Ándale riquis! ¡Venga si es sabroso! Música Esta noche van a los poños Se pidieron la comida ¡Ándale! Música Esta noche para el nuevo en Jessica Siguiendo amor ¡Ándale sabroso! Música 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 Todo lo que habíamos ¡A el agente del mercado indalgo! ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Solvido! Siempre con la voz ronja ¡Solvido al lecho! Música Mi chamaco dije yo a dar un mix ¡Venga si es sabroso! ¡Con ritmo y sabor! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sabroso! Música Agente de producción es Martín de Hombres S ¡Ah! ¡Aquí jo! El Perú de mis amores papá ¡Hol de Superman! ¡Hol de Superman! La GMS La GMS La Pinozón es presente Tú no supiste comprender Cuanto yo te había Sabroso Ándale Chinguele Comadice, comadice Ágil Júlme el cariño, papá Con sabor Que habíamos faltado Pero el tiempo se olvida Y parece que tú las olvidas Tú no supiste conservar Todo que habíamos logrado Pero tú viste olvidar Sabroso Este amor que siempre Esta noche a mi chamaco es mini El famosísimo longa Ándale Producción es el griego Esa noche para el famosísimo lato Como dice, como dice Como dice, como dice Para el tren La mano de Cholula Cholula Puebla Tú no supiste comprender Amén Cuando yo te había Amado Todo lo echaste a beber Porque conmigo habías jugado Ahora yo no sé ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y solo te quedé Sin ti Ahora Ya no sé ¿Qué harás? ¿Qué harás? Si solo Te quedaste Sin solo Sabroso Sabroso Adela Con guitarra Se suena la guitarra Papá Esta noche Nos acompaña El ingenio Y sus sonidos rompen madres Te sorprende Con sabor Cuando yo te había Amado Todo lo echaste a beber Ándele Porque conmigo habías jugado Ahora yo Ándele Así sombroso ¿Qué hacer? Con sabor Todo la gente de mercado y delgo Si el famosísimo Dred Cholula Puebla Ahora Ya no sé ¿Qué harás? Esa noche La doble S Solo Te quedaste Sin solo Hoy es un gran cierre de carnaval Las locas muy locas No sé ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esta noche Para el famosísimo Chatarra Que se acaban de reportar Sin ti El Perú De mis amores Ya no sé ¿Qué harás? ¿Cómo dices? Si solo Te quedaste Algo de los nuevos Nuevos Que suene la guitarra Ah, así nada más Señores, esto ha sido todo por hoy No, no, no No, no, no